Sí, Freddy. Bueno, escucho siempre yo el inicio del programa de ustedes, siempre que puedo. Escuché el otro día, el día viernes, cuando hacías el planteo de las posiciones, de lo que escuchaba de un lado, del otro, y los comentarios. Entendía yo que faltaba, en algún modo, la palabra también del Consejo, de algún legislador, digo puntualmente, y en ese momento te contacto luego en la mañana. La realidad es que quería evitar, de hecho, por eso después hablo con vos, y te digo, mira, voy una vez que se levante, porque no quiero que quede mezclado como una cuestión partidaria política, pero me parecía que era necesario alguna voz más, digo, que pueda plantear. La verdad es que lo que pasó la semana pasada es, más allá de ser algo que terminó siendo casi anunciado como una crónica de lo que iba a pasar, fue feo, fue doloroso, digo, para toda la comunidad, son cuestiones que no le sirven ni le ayudan a nadie, pero que se podrían haber evitado durante un montón de tiempo. En la última sesión del Consejo, que le hicimos a oscuras porque no teníamos luz, después puedo responder alguna cosa que quizás planteó el licenciado Perini por la mañana, en aquella sesión, digo, los seis concejales, hasta el propio concejal Alarcón, digamos, del oficialismo, consideramos que el municipio tenía que dar el paso para evitar, digamos, el crecimiento del conflicto social, porque es lo que debería haber hecho el primer día. Pero cuando digo el primer día, no es que estamos planteando que es algo que haya empezado ahora, y que sea una cuestión del marco de una campaña política, todos trabajando para que pierda o gane a alguien. En marzo del año pasado empieza a avanzar un conflicto. El 30 de abril del año 2020 hacemos el primer pedido en el Consejo Municipal, para que en un momento con Cecilia Riva teníamos minoría, ese pedido no había salido aprobado. Ya empezamos a pedir que se sienten a dialogar las partes, que empiecen a evitarse el crecimiento de un conflicto. El segundo lo hacemos en mayo del año pasado. Ya para el tercero fue en el mes de julio y el Consejo ya había cambiado su composición de mayorías y minorías, porque mis propios colegas comprendían que el equivocado era el municipio, y que Plasensotti lo que estaba haciendo era fogonear un conflicto y que íbamos a salir perdiendo absolutamente todos. Desde ahí en adelante, empiezan los pedidos. Minuta 8.63 del 21, 8.64 del 21, 9.67 del 21, resolución 4.13 del 21, 4.16 del 21, que fue la última, hay más antecedentes en el Consejo, donde le pedíamos al municipio y puntualmente al Intendente, sentate a dialogar, evita el crecimiento del conflicto, presentate ante el Ministerio de Trabajo, informá por qué estás tomando las medidas que tomás, comunica los decretos, informá quién está a cargo de cada área, acatá conciliación obligatoria, paga vos la multa, si después la conciliación obligatoria por no presentarte significaba una multa para el municipio, informá cuál es el estado de los juicios, sentate a dialogar otra vez, vuelve a sentarte a dialogar, te ofrecemos el Consejo como canal de diálogo, podría estar, creo hasta que empieza el programa usted desde el mediodía, enunciando instancias donde el Consejo intentó mediar. No hubo oportunidad, no hubo chance, y lo que explotó el otro día es prácticamente una crisis anunciada, que se podría haber evitado, y que lamentablemente hoy, luego de la tranquilidad que nos había dejado muchos, haber visto que parecía que había un margen de consenso y diálogo para evitar la escalada del conflicto, todo lo que parecía, hace un rato, Pierini habló en nombre del Intendente, no sé en qué carácter, y tiró todo otra vez por los aires, y lamentablemente otra vez generó la misma incertidumbre que teníamos antes y qué es lo que va a pasar. Como secretario de gobierno dijo, esto es una conciliación voluntaria y es una reincorporación como circunstancial, no se sabe si va a ser definitivo o no. Sí, lo que están planteando en realidad es que, a ver, entiendo que Pierini, Plasensotti... Estoy hablando de los trabajadores, ¿no? Sí, sí, entiendo que Plasensotti y que Pierini tienen un montón de problemas resueltos y les da facilidad hablar, sobre todo cuando se trata del dinero ajeno, de decir, bueno, nosotros vamos a respetar el día de mañana si ganan los juicios o no los ganan. Claro, una instancia judicial puede llevar un montón de años, y no es un trabajador en juicio. Ya empiezan a hacer muchos reclamos judiciales que tiene el municipio como tal. Ante eso, dos cuestiones que, a esta altura, la comunidad debería tener información sobre eso. La primera es cuántos juicios tiene el municipio, como primera medida, quién está a cargo de esos juicios del municipio y cuáles son los primeros resultados que van teniendo. Juan José Plasensotti, el intendente cuando hizo la nota con ustedes el martes de la semana pasada, planteó que, en realidad, estos primeros despedidos, que son tres, eran el primer camino para continuar con 14 trabajadores más que estaban intentando, ya en la justicia y por hoy, a través de la coordinadora Godoy, que es la apoderada del municipio, la información que tenemos, aunque no es quien se presentó el otro día en la audiencia, no sé quién se presentó en nombre de la municipalidad, ya empieza a tener sus primeros juicios, y algunos con resultados, como medidas cautelares, por ejemplo, intentar quitar la tutela sindical, sacar a la cabeza del sindicato, pensando que con eso podían después echar a los 14 siguientes. Y eso los perdió, por ejemplo, el municipio. Y no es suficiente con eso, después perdió la medida cautelar. La medida cautelar que pierde, digo, y perdió la posibilidad de recurrirlo, porque a la coordinadora del municipio se le vencieron los plazos. Esto es mala praxis procesal, es como cuando un médico se equivoca en una operación, esto es mala praxis. Son cuestiones que, de hecho, estamos como amigos curián en un expediente judicial y podemos verla, digamos, o información oficial a la que puedo tener acceso. Estas son barbaridades que el día de mañana va a tener que pagar la comunidad. Entonces, es fácil cuando se plantea de ese lado. Podríamos plantear una propuesta superadora también en ese sentido. La comunidad no merece pasar por todo esto. Y no estamos acá los concejales de un partido u otro fomentando o alentando a que esto ocurra, para que quede claro. De hecho, advertimos todo este tiempo para que no pueda ocurrir. Pero planteamos en todas instancias superadoras. Yo no quiero, para San Carlos, de que siga funcionando de esta manera, de que entra un intendente y termina y se va con dos millones de juicios y viene el otro y tiene que levantarlos, y cuando se va viene otro que tiene que volver a levantarlos. ¿Por qué te complace eso aquí? Ya ocurrió en un momento. Y como lo plantea fácilmente Pirini, diciendo, bueno, el día de mañana que la justicia determine que los pague, está bien. Si los trabajadores esos pierden los reclamos, le van a tener que pagar de su bolsillo. Si los trabajadores esos ganan su reclamo, le va a tener que pagar la comunidad. ¿Qué distinto fuera si el secretario de gobierno o el intendente debiera pagar de su propio bolsillo los juicios que pierde la municipalidad y que el día de mañana va a tener que pagar toda la gente? Es un conflicto que se podría haber evitado. Y acá el principal ausente de todo esto es el mismo que sigue ausente hasta el día de hoy. Y esto es alarmante, porque yo ya a esta altura, no sé si está en la ciudad, está en pedido licencia, o en qué lugar se encuentra el intendente de la ciudad. Hoy tendría que haber hablado el intendente de la ciudad. Los otros días, cuando estaba la karma instalada, debería haberse acercado el intendente de la ciudad. Debería haberse acercado el consejo municipal. Y hoy no sabemos ni siquiera quién está gobernando la ciudad. No era Pierini quien tenía que hablar hoy por hoy. Yo la verdad, yo me lo digo con mucha preocupación y mucha alarma. Yo no sé si está en San Carlos, por ejemplo, el intendente, y si estuvo la semana pasada. Nosotros, hecho como consejo, intentamos no solo llevar la notificación de la resolución al intendente, que el consejo, con su propio concejal, aprobó. Los seis concejales. No solo que no lo pudimos ubicar, digamos, en su casa, sino que desde ese momento no lo vimos más en la ciudad. Y esto lo digo con mucha preocupación. Le terminamos de plantear al licenciado Quirini, se lo planteamos a la gente del CITRAM, y se lo planteo a vos, Francisco. ¿Hay un mea culpa que se hace también desde el consejo, diciendo tal vez nosotros pudimos haber tomado este camino y tomamos este otro? ¿Hay algún mea culpa, digo, en esta historia, donde todos tenemos que hacer mea culpa? Sin duda. Yo, de hecho, hago hasta el mea culpa social, lo digo en la sesión, diciendo si no podríamos haber hecho más para que esta situación de conflicto termine explotando. En algún modo puede que la política deba ser el mea culpa si no termina conflicto. A ver, llevándose a un nivel de conflicto, algo que debería haberse solucionado por otro lado. Ahora sí, quien eligió la comunidad para que lo pueda ordenar en estos conflictos es el propio intendente de la ciudad. Yo fui candidato a intendente, no me eligieron a mí, habían elegido a Juan José en ese momento, y es a quien la comunidad le había dado la oportunidad de que pueda hacerlo. Entiendo que hay un montón de mea culpas por hacer para que los temas no queden conflictuados a los fines de que no haya retroceso, pero la realidad, Freddy, que en esto desde el Consejo hace más de un año y medio que estamos ofreciéndonos como canal de diálogo, reclamando, sacando normativa con más firmeza. La verdad es que yo no he venido un montón de veces a hablar de este tema puntual, por más que lo hubiésemos podido hacer, porque me parecía que era un tema que iba solamente a terminar mal, y yo prefería no hacerlo por ese lado para que además no quede politizado. Pero yo también me quedo con alarma con eso, porque en esto puede que el Consejo deba haberlo tenido que hacer, puede que los trabajadores lo hayan tenido que hacer, puede que la comunidad lo haya tenido que hacer, porque esto es un conflicto que nos atraviesa a todos. Entiendo que todos los actores lo estamos haciendo menos en el municipio. Cuando le preguntás, digamos, a Pierini, intendente en funciones, te dice que ellos no tienen, en realidad, porque te sale con otra respuesta. Hace un ratito, también manifestaba el licenciado Pierini, que pudimos haber tenido un cortocircuito en el sistema eléctrico del municipio por una conexión que no era la adecuada. Estaban hablando de una conexión de electricidad que se había montado oportunamente. ¿Ustedes conocían esa situación? ¿No conocían...? Desconocemos qué es lo que pasó. Sabemos que en un momento dejó de haber luz en el Consejo y en la propia municipalidad. No sabemos qué fue lo que ocurrió. Versiones trascendidas por dos millones de lugares. Mañana, de hecho, tenemos, no sé, reunión de comisiones. Lo convocamos a Pierini, que vaya mañana a la reunión de comisiones. Con gusto. Francisco, ustedes claramente se pusieron del lado de estos 18 trabajadores que estaban impulsando la medida de fuerza y desde el municipio dicen ¿qué pasa con los otros 110 que sí querían ir a trabajar? ¿Ustedes consideran que el conflicto es colectivo? El conflicto sin duda es colectivo cuando hay más de dos trabajadores. Como primera medida, si vamos a la cuestión estrictamente legal, simple comentario, esto dice sin reconocer hechos ni derechos. Cualquier conflicto se soluciona de esa manera donde las partes no reconocen porque después se puede quedar en una instancia judicial. Respondiendo a algo más que planteó Pierini. Sin duda, como te digo, el tema es que es un conflicto que ya pasa a ser institucional. Desde el punto de vista de que hay un grupo de trabajadores que no son los 110 que plantean, pero hay un grupo de trabajadores que quieren ir, está el encargado de Corralón que trata de amedrentar a otros trabajadores para que se presenten, está un grupo que no quiere. Digo, lo que hay es un desorden generalizado donde genera básicamente una situación de conflicto que la máxima autoridad debe tratar de evitarlo. Ya el tema es que también vamos a otros puntos, que es cuanto menos hipócrita, digamos, el municipio cuando te plantea nosotros no tenemos drama y los trabajadores que quieran reclamar por sus derechos que reclamen, nadie les va a hacer nada. No, es mentira. Bien. Me quiero quedar con esa parte que decía porque si no va a quedar a medias el tema. Vos manifestás, el encargado del personal intentó amedrentar a los trabajadores. Pero todo el tiempo, Fray, lo plantean los mismos trabajadores. Hoy, un planteo fácil, digo, cualquiera que conozca un trabajador en la municipalidad de San Carlos Centro le puede preguntar cuáles son sus condiciones de trabajo. Pregunto esto también porque se viralizó un video donde un referente sindical lo empiece a insultar a ese delegado, a ese capataz, digo, el capataz. Sí, el encargado de obras y servicios públicos del municipio es como Pierini llevado a la parte de obras y servicios públicos del municipio. Un espanto, lo que no tiene que pasar, un error. El tema es esto, digo, para que una situación no se llegue a un nivel de conflicto que no tenga retorno, alguien tiene que intervenir, tiene que ser la máxima autoridad, digamos, de la comunidad. Hoy los enojos eran con todo el mundo, no sé, a Palo Oliver, lo criticaban, del propio partido de Plasensotti. Ya ni siquiera, digamos, una cuestión de que fuera un dirigente justicialista. Hablamos con un montón, nosotros le decíamos no vengan a San Carlos en este contexto puntual porque los trabajadores están reclamando pacíficamente, sigan el conflicto, que el ministerio intervenga, de que el ministerio lleve a que la situación no se termine agravando más todavía porque va a terminar perjudicando a toda la comunidad y la realidad es que durante gran parte de toda la instancia el reclamo era pacífico y fue pacífico. El tema es que a esto sí, se movilizan más de 100 policías, por lo que uno vio, digamos, un despliegue como nunca se vio en ningún momento, ni en los peores momentos donde robaban un montón de gente acá en San Carlos había tanta movilización de policía, que me parece absolutamente injusto para con la comunidad. Si todo eso va creciendo, se va avanzando, se va avanzando y se va agravando, la realidad es que en algún momento los temas terminan explotando. ¿Qué es lo que quiero hoy, digamos, decir con mucha preocupación? ¿Qué es lo que va a pasar si sigue el municipio manteniéndose en esa posición? En este margen de me aculpas y de cosas, por favor, el Consejo sigue siendo el canal institucional de diálogo democrático, hay de todos los partidos políticos personas allá adentro, estamos los justicialistas, están los radicales, están los propios legisladores que representan al sector de Placenzo Tic como tal, que se utilice ese lugar como canal de diálogo, la comunidad no merece pasar por todo esto, es la única perjudicada al final de la historia. El licenciado Kerini manifestó que vivió una situación espantosa cuando fueron a su casa y lo filmaron y expusieron a sus hijos menores de edad en una situación que no fue para nada agradable, expresó que hay denuncias en la policía, ¿tienen conocimiento acerca de eso? No, si hay denuncias lo desconozco, de ningún modo, de ningún modo alguno de nosotros pudo haber ido en clima de amedrentamiento o alguna cuestión por el estilo, lo dije sin que me lo preguntes al inicio de la exposición, cuando aprobamos la resolución días atrás, el día jueves, nos pusimos de acuerdo un grupo de legisladores para intentar generar un canal de diálogo con alguien del municipio porque no había nadie de la municipalidad y la ciudad estaba anarquizada, es la realidad, o sea, la única víctima de todo esto era la comunidad de San Carlos. Intentamos ir a llevárselo a la casa del propio intendente porque no había otro lugar institucional donde hacerlo a los fines de ofrecernos como un canal de diálogo, no a los fines de conflictuar ni nada, no nos ha atendido nadie, nos lavería un perro un rato, nos tuvimos que levantar, nos fuimos a la casa del licenciado Pierini y luego de 15 minutos más o menos, 10 minutos esperando afuera, sale en ese momento, le intentamos dar la notificación, nos dice que no la va a recibir, le decimos en ese momento, se lo digo, de hecho yo personalmente, Alejandro, le digo, está pasando algo en la comunidad, por favor, vamos al consejo, no sé, vamos al bar de Argentina, algún lugar. ¿Alguien lo filmó? La esposa del presidente del consejo, entiendo, no se divulgaron eso y si lo divulgaron, desconozco, yo no se trata, digo, de todos modos, nada se soluciona, por ese lado, digo, ni el García y Menores por medio, nada de todo eso es camino de solución, de nada, ni tampoco esta denuncia, no sé, de Facebook, trucho, vaya a saber qué cosa, digo, el fondo de olla, absoluto, lo que ha dicho es una cuestión ya, y esto sí que es lo grave, de ruptura institucional, porque realmente, digamos, también porque interviene el municipio, el diputado Oliver, digamos, Pablo Oliver es integrante de la comisión de laborales, digamos, de la Cámara de Diputados, el crecimiento del conflicto, hoy, por hoy, el nivel de conflicto ya es institucional y abarca el propio consejo municipal, como tal, si Goffrey o cualquier ciudadano intenta ir a la página de la municipalidad, se encuentra que no están publicadas las ordenanzas aprobadas como aprobadas, están publicadas como vetadas, ¿sí? Cualquiera puede entrar, sancarlocentro.com.ar, entra, están como vetadas, eso es, por ejemplo, una gravedad absoluta, imaginate el presidente de la nación, porque se pelea con el Congreso y deja de tener mayoría, publicando como vetada normativa leyes que están aprobadas, bueno, eso está pasando a nivel consejo, esto ya ha llegado a los foros del gobierno provincial, y lo están tomando con absoluta gravedad porque nunca pasó algo en un lugar, digamos, de esa gravedad, prácticamente, no sé, gobierno de Venezuela, digo, Maduro, desconociendo la existencia, digamos, de la asamblea legislativa, bueno, ante eso, se sumó esta situación acá, ¿qué pasa? en los caminos siguientes, el consejo lo primero que hace, no quiero estar, lo primero que hace ese día cuando explota el conflicto, Freddy, lo primero que hacemos al consejo es que nos ponemos de acuerdo y hacemos una nota para que salga urgente y la mandamos por mail al gobernador de la provincia y a José Luis Freire, que es el que está a cargo de municipios y comunas, ahora tiene otro nombre en la cartera, pidiéndole por favor que intervengan porque sabemos que el conflicto iba a avanzar, no que intervengan en los fines de intervención de la municipalidad, intervengan ante el conflicto, ahora sí, de continuar por este camino, se va a seguir agravando, la Cámara de Diputados y de senadores puede tomar intervención en algún momento y la realidad es que el conflicto va a seguir creciendo, hoy yo me quedo con esa mala sensación y con la mala experiencia de haber escuchado la profundización de un conflicto de algo que hoy la comunidad debería tener la tranquilidad de que se había solucionado, cuando hablo con vos el viernes digo, mirá, yo quiero cuando se solucione, hoy vengo más angustiado de lo que estaba el viernes porque el viernes al menos parecía que el camino se iba a poder solucionar y hoy nos encontramos ante esa situación de que no, como cierre esta exposición de un punto, digo, plantea Pirini en sentido electoral, decir no, porque nosotros ganamos entonces si quieren hacerlo distinto que ganen con un voto o más, nadie está hablando de esos lados como primer lugar. Y en segundo, ¿a quién eligió la gente? En el Ministerio de Trabajo cuando se hace la audiencia a quien se presentó es un abogado que vos no conocés, yo no conozco, nadie de los que estamos acá, sabemos quién es fue hablar en nombre de toda la comunidad, no se presentó el intendente, ante un conflicto político que es solucionarlo a los fines de generar el diálogo. Quien le daba las órdenes era la coordinadora Godoy de la municipalidad, ni siquiera era el propio intendente el abogado que estaba ahí presente. Y en segundo lugar hoy, que era la oportunidad, tampoco se presenta el propio intendente, se presenta a Pirini. Yo digo, esto es un camino que no termina bien y que la única perjudicada es la comunidad de San Carlos Centro. Un montón de gente se quedó sin poder trabajar, perdió dinero porque son trabajadores autónomos, independientes, que necesitaban del municipio como todos lo necesitan, se quedaron sin poder presentar sus documentaciones, hay gente que no pudo sacar la basura, hay gente que la pasó mal con el ripio, a nadie lo beneficia esto, yo no quiero para San Carlos esto. El arco de la ciudad dice que somos una ciudad de paz y trabajo, además de limpia y ordenada. No estamos acostumbrados a que venga gente de afuera, a nadie le gusta, a mí tampoco me gusta, la realidad es que los niveles de conflicto no se pueden llevar a que exploten para después ver a quién le echamos la culpa. Hoy la culpa era de todos, era de los diputados radicales, de los del otro partido acá en San Carlos, era de los concejales del otro partido, era de todo el mundo era la culpa, menos de quienes administran la municipalidad, quienes no hacían la culpa. Ojalá que haya un camino de diálogo, de distancia, el consejo sigue siendo el lugar indicado, me parece, seguimos estando a disposición, no estamos en contexto de campaña política, somos de hecho, mi lista, digo, la única que todavía ni se difundió, no presentamos logo, no presentamos lista, nada, digamos, para entenderlo, de que no estamos de ese lado hablando. Y la realidad es que, y si con esto lo cierro, quizás a la gestión municipal le sirve el conflicto social para seguir alimentando algún lado, digamos, de su propio, no sé, electorado, lo que fuera, no es negocio para la comunidad, la comunidad no es eso lo que necesita y el camino de todo esto está por delante, al lado de la puerta de la municipalidad está la puerta del consejo municipal, ¿por qué no se cerró esa puerta? Primero, porque somos dos poderes distintos, y segundo, porque desde marzo del año pasado el consejo está pidiendo que por favor esto no termine ocurriendo y al día de hoy esto es lo que pasó. Ojalá sea el final de todo un camino donde los únicos que pierden son la comunidad de San Carlos Centro. y al día de hoy esto es lo que pasó.